Si estás buscando una fuente de ingreso extra y no sabes por dónde empezar, elegir productos para vender por internet que están en tendencia es una muy buena opción para aumentar los dígitos de tu cuenta bancaria. Incluso con la posibilidad de una mayor competencia, es de esperar un aumento en las ventas ya que tienen una gran demanda de estos productos. Entonces, este video va a estar dividido en dos partes. La primera te revelaré cuáles son estos 7 productos para vender en tendencia de este año y el próximo que probablemente rompan el mercado, ¿ok? Y en la segunda parte te mencionaré la plataforma para que puedas crear una tienda online gratis, sí, gratis, y puedas vender estos productos desde ahí, ya que es una forma más profesional y sencilla de venderlos, además de algunos consejos que puedes usar para vender estos productos de forma predecible e inteligente. Así que, vamos allá. Número 1. Contenedor de leche materna y alimentos de bebés. Puede sonar un poco irreal, pero este producto está en tendencia. ¿Por qué? Porque es uno de los nichos más grandes de e-commerce, que es el de las mujeres con hijos. Si los incluyes entre tus posibles clientes, siempre tendrás productos para vender por internet. Y uno de los productos para vender online de este año en tendencia, más buscados por las mamás de niños pequeños, son los contenedores de alimentos. Este juego de contenedores con forma de osito cuenta con 3 capas de almacenamiento individual que puede mantenerse sellado y sirve para guardar y transportar leche, leche en polvo, fruta, comida, bocadillos y muchas cosas más. Además de práctico, es un producto divertido y como es un producto para niños, las búsquedas en Google se mantienen estables. ¿Por qué te hablo de las búsquedas en Google? Porque esto significa que todos los años hay mujeres, o a lo mejor hombres también, buscando este producto en Google. Y si hay preguntas en Google sobre este producto, significa que siempre está en tendencia, porque hay un interés genuino y una demanda por este producto. 2. Productos para videojuegos Una de las industrias con mayor crecimiento desde el inicio de la pandemia ha sido la de los videojuegos por obvias razones. Esta ha crecido un 20% desde 2020 en comparación con otros años. Con las personas pasando más tiempo en casa, hay también más tiempo para el locio en internet. Y esto se ha mantenido después de la pandemia. Una forma de aprovechar el aumento en las ventas de este nicho es apuntar a los accesorios. Anota bien esto, accesorios para gamers. ¿Por qué? Porque siempre están en la búsqueda de productos de calidad las personas que les gusta este nicho para que le mejoren la experiencia del juego. Dentro de los accesorios indispensables, puedes considerar teclados, mouse específicos para videojuegos, monitores de alta calidad, gamepads, volantes, sillas ergonómicas, lo que quieras. Puedes especializarte en uno o varios de estos productos y crear videos demostrativos para compartir en redes sociales sobre estos productos. También puedes incluir reseñas en algún blog que tengas, así como las últimas novedades en el mundo de los videojuegos, lo que atraerá tráfico a tu sitio web o red social y potenciales clientes. Si eres artista o creador de contenidos, una muy buena manera de vender online tus diseños, ilustraciones o imágenes es plasmarlos en algún producto físico. Sí, así es. Crear una marca de ropa y accesorios te ayudará a expandir tu negocio. Pero no te olvides de esos productos imprescindibles. Los posters, lienzos y todo lo que sirva para decorar las paredes de tus fans. La decoración de pared es la categoría por excelencia que no puede faltar en tu tienda online o donde sea que lo vendas, ¿ok? Ya sea una tienda online que sea solamente ilustradores, de dibujantes, de fotografía o cualquier creación visual. Crear y vender tus láminas, dibujos, fotografías o frases motivacionales en un formato que tus clientes puedan colgar es la manera perfecta de dar un toque de color y personalidad a cualquier espacio. Y sea cual sea tu nicho, siempre habrá alguna manera de plasmar tus diseños en ella. Humidificadores. Estos son aparatos que sirven para aumentar la humedad del ambiente en una estancia de una vivienda o en una oficina. Y cada vez son más las personas que están usándolos. Por eso, consideremos que estos dispositivos son grandes productos en tendencia, ya que como te dije, sirven para humedecer el ambiente de cualquier lugar. Y este tipo de productos del hogar diseñados para mejorar el confort se venden como rosquillas. No hace falta que veas la tendencia de búsquedas en Google Trends para salir de dudas. Entonces, la promoción de estos productos o la comercialización puede ser que te cree un negocio rentable de la nada. Y deberías aprovecharte sobre todo del tirón de los famosos. Por eso creo que una muy buena forma de generar tráfico hacia tu tienda online, si es que lo vendes desde ahí, y vendes humidificadores solamente puede ser mediante el marketing de influencers en Instagram. Tan solo tienes que proponer colaboraciones con celebridades o micro-influencers que no te salgan tan costosos, que usen humidificadores que tú vendes. O incluso puedes contactar con personas menos conocidas, como te dije, micro-influencers, pero con muchos seguidores en Instagram que tengan una cierta capacidad de influencia en su comunidad. Mejor todavía, si encima se dedican a la decoración o a la salud. Ya te puedes imaginar que si seleccionas bien a estos personajes, basta con unas cuantas historias o una publicación o un reel en las que hablen de tus humidificadores para que estos posibles clientes lleguen hasta tu tienda online con relativa fluidez. Silicona flexible para almacenar comida ¿Te suena la palabra batch cooking? Pues, como sabes, la preparación de comida es otra tendencia que se ha puesto de moda en los últimos años. Es una fuente de grandes ideas de productos para vender por internet. Muchas personas en todo el mundo preparan en un día la comida para toda la semana. Seguramente tú lo has hecho también, yo lo he hecho. Y después almacenamos todo lo que hemos preparado. Ya sea por mejorar la alimentación o por ahorrar en los gastos de comer fuera, preparar la comida en casa tiene múltiples beneficios. Sin embargo, uno de los principales problemas para este método es que se necesita una gran cantidad de recipientes, ¿cierto? Tanto para la preparación de los ingredientes, como para almacenar las raciones de los platillos terminados, se necesitan tuppers, recipientes o fiambreras, y todos ellos ideas que responden a tu pregunta de qué vender por internet. Y como seguramente ya sabes, un juego de estos recipientes puede ser bastante costoso. Y las tapas muy fáciles de perder. Aquí es donde entran estas láminas de silicón flexible, las cuales son bastante útiles ya que hacen hermético a cualquier recipiente, mantienen frescos los alimentos, frutas, vegetales, sopas y prácticamente cualquier cosa que puedes imaginar. Son reutilizables, fáciles de lavar y pueden usarse miles de veces sin perder elasticidad. Un juego consta de 4 unidades para hacer de la preparación y almacenamiento de alimentos algo muy sencillo de hacer. Con estas características, prácticamente este producto para vender online será un éxito en tu tienda online de productos de cocina. Botella de agua reutilizable Además del wellness, uno de los temas que más fuerza ha tomado es el cuidado del medio ambiente y el uso de productos ecológicos que, sin duda, forman parte de las ideas de productos rentables para vender por internet. Y dentro de esa causa, una de las acciones más sencillas que podemos hacer es dejar de usar plásticos desechables. Así que como en la idea anterior, de estas siliconas flexibles para almacenar comida, que de hecho son desechables, y en lugar de usar 24 botellas desechables de plástico en un mes para tomar agua, entre los productos innovadores para vender por internet, puedes ofrecer esta botella reutilizable y ayudar a los demás a ahorrar dinero y, sobre todo, a reducir la cantidad de basura que genera. Es muy fácil de usar. Abre con un solo toque, es resistente a rayones, irrompible y a prueba de fugas. Esta botella de agua está disponible en 5 colores, 2 estilos y 2 tamaños, por lo que hay una variedad inmensa para elegir y es muy atractivo para las personas comprar este producto hoy en día. Paneles solares La energía solar se está generalizando con el paso de los años. Nuevos informes afirman que la energía solar y la eólica, que es la del viento, dominarán en 2050, por lo que es el momento perfecto para aprovechar la tendencia. La demanda de paneles solares es muy fuerte porque es una solución rentable para suministrar energía a las casas. Algunas personas los utilizan para reducir sus facturas de electricidad o como una fuente de energía de reserva. Los paneles solares portátiles también se están haciendo populares. permiten obtener electricidad fuera del hogar, lo que resulta excelente para los viajes de verano y los campamentos. Estos puedes importarlos a través de páginas como Alibaba u otro similar y luego empezar a venderlos. La empresa de energía solar Renogy comercializa sus productos ofreciendo crédito a las personas que comparten un enlace de recomendación. Esto te lo digo por si quieres empezar de una vez con todo con esto. Las comunidades ecológicas que están muy unidas a este tipo de productos pueden ayudar a venderlos por el boca a boca. Ahora, ¿cuál es la plataforma que te permite crear tiendas online de calidad y totalmente gratuitas? Pues te presento a Tienda Nube si es que ya no la conocías. Como sabes, Tienda Nube te permite crear tiendas online e-commerce para que puedas vender tus propios productos físicos por internet. Entonces, aquí abajo de este video, en el primer comentario o en la descripción de este video, vas a tener un enlace que te va a llevar a esta página. ¿Ok? Para que te puedas inscribir en Tienda Nube directamente. Te puedes inscribir totalmente gratis. Aquí simplemente te registras como cualquier otra página con tu nombre, email, contraseña. Te creas una cuenta, sigues algunas instrucciones y listo. Es totalmente gratuita. ¿Ok? Luego que caigas a este panel, ¿sí? Ya cuando te hayas registrado, vas a ver que este es el panel general de administración de tu Tienda Nube. Todo esto que ves aquí a la izquierda son todas las cosas que puedes hacer dentro de Tienda Nube. Aquí puedes ver las estadísticas de tu tienda. Aquí puedes administrar lo que son las ventas, los productos que vas alojando en tu tienda, los clientes que te vayan comprando directamente tu tienda online. Algunas estrategias de marketing como por ejemplo usar cupones, envíos gratis, promociones que puedes hacer y otras herramientas que te ayudan a potencializar tu tienda. Por ejemplo, antes yo estaba creando una tienda online de mascotas como ejemplo para otro de mis videos y creé un código de cupón llamado Mascota15 para que las personas que colocaran ese código les pudiera dar un descuento en los productos que compraron dentro de mi tienda online. Esto tú lo puedes hacer de forma fácil y sencilla dentro de Tienda Nube y así lo puedes hacer para potencializar las ventas, para impulsar las ventas iniciales de tu tienda online ofreciendo cupones. Esta es una de las estrategias de marketing que enseño, pero realmente es súper fácil de usar. En un rato te explico más en profundidad esto, pero básicamente aquí puedes personalizar lo que es tu tienda Nube. Aquí puedes agregar algunos canales de venta, aquí puedes potenciar, perdón, canales de venta y aplicaciones. Pero vamos a meternos en cada uno de estos para que sepas exactamente cómo hacer. Entonces, lo que nos interesa es venirnos aquí a Inicio y seguir las instrucciones iniciales que nos da Tienda Nube. Lo primero es elegir un diseño para tu tienda. Nos vamos a venir aquí donde dice Personalizar mi tienda Nube y aquí donde dice Diseño. Por ejemplo, este es el diseño actual que yo tengo, te lo dan de forma súper básica. Pero aquí sí te doy una recomendación. Trata de que tu tienda online sea súper sencilla, es decir, que no tenga tantos imágenes y colores y que tenga amarillo aquí, rojo allá, azul aquí o que tenga un montón de imágenes encima. Queremos que la tienda online sea lo más simple posible. Porque nos interesa es que las personas lleguen al final del camino. Eso quiere decir que lleguen a comprar lo que vinieron a comprar dentro de tu tienda online. Entonces, mientras más distracciones haya dentro de tu tienda, lo que hace es que haya una fuga de tráfico. Que haya una fuga de personas que le han clic aquí, le han clic allá, ven un producto aquí o vieron un diseño allá. Entonces, se salen de la compra inicial que iban a hacer, de ese recorrido de compra que iban a hacer. Entonces, con lo que me refiero con esto es que tu diseño sea lo más sencillo. De hecho, si nos metemos aquí en los diseños que tienen disponibles en Tienda Nube, vas a ver que la mayoría de diseños que tiene Tienda Nube son súper sencillos. Por ejemplo, este es mi diseño. ¿Ves? Súper sencillo. Es verde y blanco. Y aquí algunos productos que inserté como ejemplo. En un rato te explico cómo es. Pero si quieres probar otro diseño, simplemente te vienes aquí para elegir otros diseños que ya Tienda Nube tiene. Y vas a ver que puedes filtrarlo por categorías, indumentaria, accesorios, salud, hogar. Bueno, todas estas que están aquí. Por ejemplo, esta tienda online que ves ese montón de colores y rojos y no sé qué. Sinceramente, para mí no es tan efectiva como una tienda online más sencilla. Como por ejemplo, puede ser esta. ¿Lo ves? Es un diseño de dos colores, amarillo y negro. Bueno, y blanco también. O esta también. ¿Lo ves? Son súper... Aquí, de hecho, si quieres ver la totalidad de cómo se ve en general toda la tienda, puedes pararte aquí encima y ver las características de la tienda. Ver tiendas demo con este diseño. Y así se ve en la computadora el diseño de la tienda. Pero si le das clic aquí, así se ve en el teléfono celular. Que la mayoría de las compras van a venir del teléfono celular. Entonces, el diseño que más te importa es desde esta previsualización. El teléfono celular. ¿Ok? Entonces, aquí cerramos. Si por ejemplo quieres elegir este diseño, le das clic a probar este diseño. Esperas unos minutos y en Tienda Nube directamente te instala todo el diseño. Este diseño que elegiste en tu tienda Nube. Entonces, vamos a ir hacia atrás. Y bueno, aquí tienes más diseños de dónde elegir. ¿Ok? Es súper sencillo. Ya cuando lo instales, simplemente vas a caer esta página cuando se ha instalado. Y aquí va a salir como la previsualización del diseño que elegiste. Es súper sencillo. Ahora, segundo paso. Debemos agregar productos. Aquí entonces simplemente tienes aquí donde necesitas administrar productos. Y aquí vas a ver que ya tengo una lista de productos integrados. Los que viste anteriormente. Y básicamente es simplemente me debería de aquí agregar producto. Aquí puedes colocar el nombre de tu producto. Supongamos que seguimos usando el ejemplo de el bolso antirrobo. Aquí colocas la descripción del bolso antirrobo. Luego aquí puedes subir fotos de tu producto. Simplemente le das clic aquí y subes la imagen directamente a la computadora. Aquí puedes agregar un enlace para un video que tengas alojado, no sé, en YouTube o en Vimeo. Para dar como una previsualización del producto. Aquí puedes colocarle el precio. ¿Ok? Precio original o precio promocional. Esto es para que como que haya un contraste entre el precio. El típico anclaje que uno hace en los precios o que te hacen en las tiendas, por ejemplo. De esto anteriormente costaba 15 dólares, hoy cuesta 7, por ejemplo. Entonces puedes hacer ese anclaje para que como que se te hache el precio original, que es este. Y este es el precio promocional, que es el que puedes comprarlo ahora. ¿Ok? Entonces obviamente el precio original siempre tiene que ser mayor al precio promocional. Aquí la cantidad de stocks. Bueno, aquí obviamente colocas la cantidad de productos que tienes. Aquí puedes elegir si es un producto físico o digital. Aquí puedes opcionalmente elegir el peso y las dimensiones del producto. La profundidad, el ancho, el alto. Esto es si tienes ya las dimensiones listas y el peso, obviamente. Aquí puedes elegir si es un envío gratuito. En un rato vamos a hablar sobre los envíos. Si tiene envío gratuito o no. Aquí puedes agregar algunas opciones para Instagram y Google Shopping. ¿Ok? Esto básicamente casi no se usa. Y bueno, aquí algunas opciones avanzadas de categoría. Si quieres categorizar tus productos. Por ejemplo, productos de cocina, productos de viaje. ¿Sí? Aquí eliges las categorías o creas nuevas categorías para este producto en general. Aquí puedes agregar algunas variantes de colores, por ejemplo. ¿Ok? De color, de talla, todo lo eliges aquí. Y algunas opciones SEO de visibilidad. Pero esto es más que todo es si quieres posicionar tu tienda online en Google. Pero normalmente si tú tienes nueva es muy difícil posicionarla. O sea, lo que te recomiendo para que vendas tus productos. Es decir, para que empieces a ejecutar mejores estrategias de marketing y ventas. Es básicamente usar dos medios. Redes sociales y publicidad. Ya sea en anuncios en Facebook o en Instagram. O TikTok también sirve muchísimo hoy en día. Entonces, básicamente así agregas el producto. Bueno, cuando termines de agregar todo. Le das publicar producto y listo. Vas a ver aquí tu lista de productos. Cuando ya vayas agregando de a poco tus productos. Y vas a ver que aquí hay una lista, ¿ves? Y puedes previsualizar tu tienda online. Si le das clic aquí. Y básicamente eso es todo. Ahora, tú dirás, Leo, ¿pero por qué un diseño tan sencillo? Porque normalmente nosotros cuando hacemos publicidad. Por ejemplo, para promocionar algún producto en nuestra tienda online. No queremos que la gente caiga directamente a la lista de productos que tienes. Normalmente las personas caen dentro del producto. Que está alojado dentro de nuestra tienda online. Por ejemplo, aquí. ¿Sí? La publicidad y las promociones en redes sociales. Para promocionar tu producto físico. Debe ser promocionando directamente la página donde está el producto específico que quieres vender. No una lista de productos. No el inicio de tu tienda online. No las características de tu tienda. O quiénes son. O cuál es tu visión como empresa. No. La gente lo que le interesa es comprar. O ver exactamente cómo es el producto. Cuánto cuesta. Características. Etcétera. Entonces, queremos que las personas caigan dentro de esta categoría. Categoría de productos no dentro de este producto. Y que simplemente elijan su talla. Vean la descripción. Vean todo. Cuánto cuesta. Aquí la gente puede dejar que la gente comente. Para darte más autoridad y prueba social. Y que simplemente la gente le dé a añadir carrito. Entonces, la gente aquí le añade carrito. Y se va a ver el total de los productos que tiene. Se va a ver carrito. Iniciar compra. Este es el proceso que hace la gente para comprar tu producto. Y aquí ellos le dan los datos de contacto. La entrega. En qué país están. El código postal. Si tienes un cupón de descuento. Si es que ya creas tu cupón de descuento. Y aquí es donde la gente le hace la compra. Ok. Entonces, ese es el recorrido que queremos que la gente haga. Al comprar tu producto. Ahora vamos a inicio para ver el tercer paso. Que es configurar una forma de envío. Damos clic aquí directamente para ir a configurarlo. Ahora, ojo con una cosa. Tienda Nube. Tienda Nube la puedes integrar con algunas empresas de envío. Ok. Para que tengas como transportar tu producto a tu cliente. Pero realmente. Solamente está disponible en algunos países. Esta forma se entrega. Ok. De empresas que se dedican solamente a transportar productos físicos. Entonces. Tienda Nube solamente está integrado con empresas de Brasil. Colombia. Argentina. Argentina. Y ahorita México también. Sobre todo México. Entonces. Si estás en algún de estos países. Aquí Tienda Nube te permite asociarte a todas estas empresas. Que te permiten enviar automáticamente y directamente los productos a tus clientes. Ok. Como por ejemplo. Si por ejemplo estás en México. Estas son entregas en México. Ahorita fue porque elegí México. Entonces puedes enviar con plataformas como envío.com, skype drop, skype drop x, web ship, mi envío, taker, 99 minutos, click oh. Ok. Básicamente aquí también te dicen las funciones que tiene cada empresa. Que solamente puede realizar integrada a Tienda Nube. Ahora veamos medios de pago. Cómo configurar un método de pago. Los métodos de pago que tienes que puedes integrar directamente en tu tienda online. Son Mercado Pago, Paypal, Clip, Questplay, OpenPay, Aplazo, Conecta, bueno y muchas más. Realmente hay bastantes. PayU que es una de las más populares. Y bueno. Varias. Muchos métodos de pago que puedes integrar. Realmente no tienes excusa para no enviar productos. Como te dije. Y tampoco tienes excusa para métodos de pago. Aquí como ves Tienda Nube cada vez va agregando nuevos métodos de pago. Y se va expandiendo. También va agregando nuevas formas de entrega. Nuevas asociaciones con empresas de entrega en toda Latinoamérica. Y esto te va a permitir también en un futuro si sigues usando Tienda Nube. A tener ya medios de pago y métodos de entrega. Formas de entrega. Todo automatizado. Para que tú simplemente te encargues es del marketing y la venta. Más nada. Y tú simplemente automatizas la entrega del producto. Ok. Entonces realmente no tienes excusa para no crearte una tienda online aquí en Tienda Nube. Por último. Aquí puedes ver. Por ejemplo aquí en clientes. Puedes ver la lista de clientes que hayan comprado. Yo por ahora no tengo clientes porque esta es una tienda de prueba. Marketing. Aquí como te dije puedes crear un cupón. Por ejemplo cupón LeoRomero15. Aquí este 15 significa para mí que probablemente es el 15%. 15% del descuento. Y creas el cupón. Entonces aquí ya tienes este cupón para que las personas cuando hagan la compra en la página que te dije del producto. Simplemente colocan eso y se hace el descuento automáticamente. Promociones. Por ejemplo puedes crear promociones de 2x1, 3x2. Descuentos por cantidad de clientes. Ok. Todo esto lo puedes aplicar aquí. Aquí eliges el nombre. Si 2x1. Si descuento por cantidad. Si descuento por recibo por cantidad. Creas la promoción y listo. Ok. Y aquí algunos canales de venta. En mis aplicaciones. Por ejemplo puedes integrar Aliexpress con tu tienda Nube para hacer el dropshipping. ¿Quieres saber más en profundidad sobre este tema de cómo hacer dropshipping en México sobre todo? Usando tienda Nube. Entonces aquí debajo te voy a dejar un video muy completo que te enseña cómo hacer dropshipping desde cero usando tienda Nube. Recuerda también que tienda Nube es totalmente gratuita. La puedes usar cuando quieras, donde quieras. Y aquí abajo te recuerdo que tienes el enlace de tienda Nube para que te registres hoy. Gracias. Gracias. Gracias.